Vamos a ver los toreros, toreros Vamos a ver el chorito, vele Vamos mijo, vamos Si la banca no te da, buscale Cógele el cacho, muérdele la teta Hoy están los amigos de Fallatanga Celebrando sus fiestas de honor A Santiguel Arcángel Y Virgencita de la MEC A ver muy especial a todos los devotos Aquí vemos a los ganaderos De esta ganadería De este rancho bravo, no sé qué no sé cuándo Aquí ya unido con toda la raza Allá está el mijín santiguando Que Dios le ayude, que Dios le cuide Que Dios le proteja Aquí va mijín Aquí va mijín Chuta la madre La fe no le alcanzó para que todo salga bien aquí Otra vez nuevamente La fe no le, no mismo alcanza a este hombre Esa es el ganado limpio Con trago, como nos llaman puntas Como nos llaman huanchaca Eso tomamos gente humilde Gente tranquila Para no gastar en las cervezas, coronas Para no gastar en los whiskeys caros Humildemente somos de acá, de Fallatanga Donde a todos nos acoplamos Bueno, como mi religión no permite pecar Yo no tomo Acepto Pulpignoma Gracias Gracias a toda la familia Rosero Gracias a toda la raza de Fallatanga Gracias a toda la gente Esto es Fallatanga Esto es la eterna primavera Vengan, disfruten sus fiestas patronales Aquí vemos a los priostes que donan colchas Que donan sábanas A los mejores toreros A las mejores toreras Pero a la final vi que regalaron Una colcha y una sábana nomás Como mencionaron en el sonido Había grupos de Ambato De Riobamba, de Alausí Incluso mi hermano también participó Como grupo pie grande Pero a la final no le dieron nada Por favor, que sean más serios los organizadores Sí, 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 sí Está grabando Señores, señores Sí, desde hoy también presente Bueno, se viene a continuación El siguiente torino ya de la tarde Solo es el rumbo uno, ¿no? Para Jantinta Pues han hecho la respectiva donación Vamos a compartir Llámale, llámale En esta tarde con él Atención ¿Cuántos minutos? Cinco minutos Aquí está un muerto, me vean Castillo, me muero Tienes que tengo una carnecilla ¡Ven el show! ¡Se te explotaron! ¡Ole, olé, olé! Ahí están los amigos de Payatanga Celebrando sus fiestas en honor A San Miguel Arcángel Y Virgencita de las Mercedes Salud muy especial a todos los devotos Vamos, mijo, vamos Si la vaca no te da, búscale Cógele el cacho Muérdele la teta Muérdele el huevo Borracho, muérdele el huevo Borracho, muérdele el huevo Muérdele el huevo Venga, vamos, vamos Está enseñándome, yo no puedo ver ¡Ay! 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 ¡Y la tengo ¡Ay! ¡Chile! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jes! ¡Ey! ah ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Que si puede! ¡Pucha mentira! ¡Se le presenten! ¡A los mejores jugadores! ¡Aplausos! ¡Dale esa maldita prestada! ¡Jala! 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 Queremos pedir de la manera más comedida por favor a los amigos que están pasando por esta parte atravesados en la pista vamos a tener un poquito de... ¡Jala! 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 ¡Gracias! ¡Ole Torito! Es el grupo de la ciudad de Ampato Te deja de la baje y reverde Bueno, desde acá, desde los Unidos Que les habla al público presente Les habla el cómico Llantita El más conocido ¡Gracias! ¡Vámonos�as! ¡Vámonos! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Eso vean! ¡Eso! ¡Vuelven un buen aplauso! ¡Sí! ¡Señor DJ por favor! ¡Sinco! ¡Sí! ¡Sinco! ¡Solo dama! ¡Solo dama! ¡Por favor! ¡Solo dama! ¡Sinco! ¡Por favor! abrázale, abrázale duro, duro vamos a ver los toreos, los toreos a ver, ahora si les quiero ver toreos saque la concha, saque, saque la concha saque, saque ole toreos, ole ole, si, 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 si son los toreos, toreros ole toreos, ole 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 oye cachillo a ti te digo, a ti, a ti te digo ajá como dice si asi vea que voliamos, vea oye oye no somos los únicos pero si los mejores americanos